ahora usando un poco de el color amarillo de cadmio amarillo de cadmio cargo descargo y fíjense bien aquí de ladito punta punta apoyo deslizo punta 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 apoyo apoyo deslizo punta cargo nuevamente y hago una segunda punta apoyo apoyo deslizo punta cargo un poco más de humedad y si ustedes observan todo es técnica de flotado punta apoyo apoyo punto así de fácil así de sencillo y divertido así es que ya que tenemos esto vamos a mezclar un poco de el color amarillo de cadmio con un poco de color naranja noruego el color naranja noruego me va a servir para dar una tonalidad un poco más obscura y vamos a hacer unas finas curvas circulares semicirculares o medio círculo 1 2 algo más humedad 1 y 2 y aquí voy a hacer ya que lo terminé usando el pincel liner voy a trabajar con el color naranja noruego y voy a hacer punta apoyo apoyo deslizo punta punta apoyo apoyo deslizo punta y de esta manera vamos a dar forma a nuestras a nuestra parte central de el tulipán aquí puedo hacer 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 conjuntos de coma muy pequeños ok aquí ya terminamos y voy a poner un poco de color ahora voy a trabajar con con el color amarillo nápoles o color mantequilla y aquí vámonos con la parte alta de mi tulipán apoyo arrastro punta apoyo arrastro y salgo en punta así vamos a hacer el lado contrario apoyo arrastro punta apoyo arrastro y punta y termino en punta y entonces aquí fíjense bien y entonces aquí fíjense bien vamos a hacer una pincelada de coma en este espacio y otra pincelada de coma en este espacio pero en la parte central vamos a hacer apoyo arrastro gira el pincel y termino en punta apoyo arrastro gira el pincel y termino en punta es muy importante de que tengamos siempre una práctica previa antes de comenzar un proyecto vieron que fácil vieron que sencillo bueno así de fácil y sencillo ustedes realicenlo en tela en madera en cerámica en vidrio en cartón y en unicel o icopor aquí fíjense bien apoyo arrastro deslizo y salgo en punta apoyo arrastro deslizo y salgo en punta y cargando mi pincel con el color amarillo amarillo de cadmio en el centro voy a hacer un círculo con el cabo del pincel aquí está todavía un poco fresco pero aquí lo podemos colocar ok ya que lo tenemos ahí vamos con el siguiente color voy a usar un poco de el color naranja noruego color naranja noruego y vamos a usar ojo de color coral y vamos a hacer técnica de flotado aquí punta punta apoyo deslizo deslizo punta pero tiene un pétalo vamos a ponerle un pétalo abierto aquí vamos a trabajar ven que sencillo ok ya que tengo esto es muy muy importante que siempre dejemos secar antes de dar un paso siguiente aquí con el color verde pino voy a trabajar y voy a hacer pinceladas punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta así así ya quedó ok ahora vamos a trabajar con el pincel delineador y el color alizarin vamos a trabajar con el color alizarin y aquí fíjense bien lo que voy a hacer apoyo mi pincel apoyo giro apoyo y arrastro pongo mi pincel lo giro lo giro apoyo y arrastro aquí nuevamente apoyo apoyo giro mi pincel apoyo y arrastro es una manera muy diferente de hacer algunas comas aquí vamos a hacer de mayor a menor comas en miniatura ya que termine vamos a hacer unos follajitos hacia arriba y vamos a rematarlos con una coma con una coma cada uno ven que fácil y aquí con una espiral en la parte de abajo ok ya que tengo esto con el verde olivo voy a sacar unas comas apoyo arrastro en la parte alta de cada una de las hojas vean que sencillo yo disfruto tanto cuando pinto y cuando pinto para ustedes es más yo no sé ustedes si lo disfrutan pero yo creo que cada transmisión tiene lo suyo tiene lo bonito y tiene su encanto porque siempre recibimos tanto tanto cariño de todo el público y les agradezco mucho todas esas muestras de amor de cariño de afecto que nos dan que nos dan que nos dan